Aplausos Compañera Lucy Pautea de Villanueva Familiares de nuestro querido compañero Armando Compañeras y compañeros Esta mañana hablé en el cementerio Y expresé en ese momento lo que yo sentía profundamente Acerca de la personalidad extraordinaria de Armando Villanueva del Campo No quisiera repetir lo que dije en la mañana Pero si quisiera decirle que el partido necesita practicar La solidaridad y la fraternidad entre nosotros Los compañeros hoy día están un poco más ocupados En ver quién es el candidato a Secretario General del Sector Del Comité Ejecutivo Distintal Provincial o Regional Y no se preocupan De pensar que este es nuestro gran partido Fue fundado no para entrar en competencias electorales internas Sino para dar un ejemplo al país De lo que significa ser verdaderamente y auténticamente revolucionario Y yo debería haber venido aquí A ver un poco El aprismo auténtico que Armando Villanueva representó durante toda su vida Y creo que en el partido Como lo ha dicho muy bien Pablo Trueno En el partido existe en el momento una crisis Una crisis institucional muy fuerte Y una crisis moral también Armando Villanueva fue ejemplar en todo Lo recordó Manuel Sánchez Cuando decía que yo había definido Esas tres virtudes fundamentales de la pista Que eran las virtudes que caracterizaron a Armando La lealtad, la valentía y la honestidad Y hoy día nos falta eso Que tengamos compañeros que sean verdaderamente representativos de estas virtudes Que puedan decir que son leales a la doctrina, al pensamiento Que puedan decir que son valientes para enfrentar al adversario No atacando al adversario diciendo Como diablo predicadores Aquellos que pueden haber cometido Olvidándose que no tienen autoridad moral Para atacar al adversario Porque hay algunos por ejemplo Que cuando se señalan algunos de los problemas nuestros en el terreno moral Dicen que no, pero este gobierno tiene esto, tiene lo otro Es una manera muy torpe de querer ocultar nuestros defectos y nuestros errores Echándole al enemigo, al adversario Culpas que de repente se originaron cuando nosotros tuvimos la posibilidad de cambiar al Perú Y no lo hicimos Entonces yo creo compañeras y compañeros Que el tema de la lealtad, la valentía y la honestidad Que caracterizaron a Armando Debe ser recordado Permanentemente Con Fernando Arias participamos De una promoción Que fue educada directamente por Reyes de la Torre Exaltando estas virtudes Y hay de nosotros Si alguno pretendía Asumir una responsabilidad para la cual estábamos preparados Y la preparación de la cual hablaba Lucho Cabrera Era permanente, constante No era una vez al día, a la semana, una vez al... Eran todos los días Y aquí en esta sala que es histórica En esta sala de la libertad Allá de la Torre nos congregaban los días martes para el Parlamento Universitario Y los días sábado para la escuela de dirigentes Cuando yo escucho a algunos muchachos decir Voy a organizar una escuela de líderes Cuidado Primero escuela de dirigentes Primero sé dirigente Después podrás ser líder Porque el dirigente para llegar a ser líder Tiene que tener algo que muchos no tienen Que es carisma Ese carisma que no se consigue en la botica Nadie va a la botica y dice Esto es un vino de carisma El carisma existe Porque es como un halo espiritual Que puede solamente ostentar a aquel que tiene condiciones Para llegar y comunicarse Y transmitir un mensaje a los demás Y para hablar siempre con sinceridad Porque uno no sabe quién es el que habla para engañar Sino aquel que habla con el corazón y con la conciencia Para transmitirnos un mensaje Y eso era tal Lo hemos dicho siempre Armando con sus cejas encontradas Armando con su rostro adentro Armando cercano Para poder educar Para poder transmitir el mensaje Con su ejemplo ¿Por qué no era el diablo predicador Que decía había que hacer esto? Que no creo que lo había hecho de hoy Y lo seguía haciendo de anciano Porque la veteranía de Armando Fue una veteranía de combate permanente Una veteranía de identificación plena Con el partido actual Él se incorporó muy adolescente Por eso es que es bueno recordar Estas virtudes de Armando Para seguir su ejemplo Y para que los jóvenes naturalmente Entiendan que ser aprista no es fácil Que ser aprista es muy difícil Que ser buen aprista significa Entrega, sacrificio Voluntar avanzar hacia el futuro Pensando precisamente En lo que tenemos que hacer Para transformar a Perú Armando por ejemplo Dijo alguna vez Que a su generación Le había tocado La tarea de conseguir la libertad Pero que a nuestra generación Le tocaba ahora El gran objetivo De conseguir la justicia social Y miren hombre Que lograr la libertad Significó para ellos Cárcel, exilio, muerte Esto es muy importante Ellos lucharon por la libertad No solamente para los apristas Sino para todos los peruanos Porque el año 1945 Cuando recuperamos Por tres años la libertad Nosotros votamos por Bustamante Y logramos la libertad Para todos los que estaban percibidos Inclusive nuestros adversarios Que tenían hijos Que eran los comunistas entonces Y cuando recuperamos La libertad del año 1956 La recuperamos Comprada no solamente Para los apristas Sino para todos los peruanos Que estaban percibidos Y estos gestos Del aprismo Que en su momento No fueron comprendidos En su momento Fueron inclusive escarnecidos Estos esfuerzos Por conquistar la libertad La libertad para todos Estos gestos Deben ser recordados Ayer de la Torre Quizá por su origen Anarquista Antes de ser marxista Y luego aprista Ayer de la Torre Habló siempre De la libertad Los anarquistas Tenían el culto De la libertad Esto es muy importante Porque Ayer de la Torre Se identificó Y esa fue una de las razones También de su distanciamiento Con el comunismo Autoritario Y totalitario La libertad Y Ayer de la Torre Nos decía La libertad Como aquel español Que decía Quiero ser libre Para volverme a Pero no La libertad Para Ayer de la Torre Era fundamental Y miren que Armando Villateva Luchó por la libertad Y predicció Por la libertad Y entregó Todas sus vidas A conquistar la libertad Yo no puedo olvidar Que el año 1963 Cuando tuvimos que suspender El mitin Del campo de Marte Porque había fallecido El Papa Juan XXIII Y se declaró Duelo Nacional Y entonces nosotros Bueno De la UD Hizo su mitin El primero de enero Porque creo que El Santo Padre Murió en dos o en tres Pero nosotros No pudimos hacer El mitin Para repetir La extraordinaria Concentración Del 62 Pero ahí en la Torre Tuvo que terminar Y concluir Su campaña electoral En un set de televisión Este hombre Que era El experto En enlazarse En vincularse Con las masas Que hablaba Inspirado por el pueblo Reunido multitudinariamente 500 mil personas En el campo de Marte En el año 62 Es como que ahora Los albistas Tuviéramos un mitin De dos millones de personas Cuantadas las propulsiones De la población De entonces Entonces En el año 63 Ahí el actor Terminó Su campaña electoral Hablando en la televisión Se le sentía incómodo Porque me imagino Que estaba solamente Entre ocho o diez personas Y varias cámaras Y el que no estaba Acostumbrado A esta Tecnología De entonces La luz Todo Todo aquello Que era la tecnología Imagínense Era el plan Primero todavía La televisión peruana Pero él concluyó Su mensaje Yo no lo voy a olvidar Diciendo Nosotros que creemos En Dios Debemos creer Que si es justicia También es libertad Yo no puedo Olvidar Aquellas palabras Paulinas En una de sus epístolas Dice Ahí donde está El Espíritu de Dios Ahí está la libertad A mí me impactó Tremendamente Esta Parte final Del mensaje De ella La Torre En el 63 Le animando La libertad Pero Alberto Tenía razón Cuando decía Mi generación Le tengo conquistar La libertad A ustedes Les toca ahora Conquistar La justicia social Porque él Habla precisamente El partido Que levantó La bandera Del pan Con libertad O como decía ella Pero primero La libertad Para poder Exigir el pan Y todos somos conscientes Que a pesar De lo que hemos avanzado A pesar De lo que se ha logrado En los dos gobiernos Donde hemos tenido Participación Relativa Pero participación No hemos logrado Todavía La justicia social Porque hay Grandes Desigualdades Económicas Porque hay Pobreza Que no se ha logrado Vivir Porque hay Enfermedades Endémicas Porque tenemos Un alto nivel Todavía De tuberculosis Porque la gente En algunos lugares La deseable Porque el sistema De salud No funciona Y porque la educación Es precaria Y porque el maestro Está mal pagado Y porque nosotros No tenemos todavía Una educación Precisamente Para darnos La cultura Que tanto necesitamos Y que el empleo Falta Y que su empleo Existe Y que todavía El Perú Es un país Desarrollado O más Que digamos Que hemos avanzado Sí Pero no lo suficiente Como para poder decir Que en el Perú Hay justicia social Porque hay desigualdades Porque los ricos Son más ricos Y los pobres Son más pobres Entonces La tarea Que al rato Nos asignaba Como nueva generación Era ya La libertad La no está Pero ahora La justicia social Y es la gran tarea Que hace muy bien Lucho Gabriel Es recordarles A los jóvenes Que tienen que prepararse Para hacer Miembros De un partido Que siempre Fue un partido De cuadros Que siempre Fue un partido De gente Que se preparó Para poder gobernar Para poder Gestionar Para poder ser Auténticamente Activos En la transformación Del Perú Y algo Que me impactó De Armando En sus últimos años Él que había tenido Vocación de guerrillero Que como lo dijo Hoy día En el cementerio Que hubiera gustado Estar El 7 de julio El 32 En el asalto Al puertelo Odóloga Porque esa era Su vocación Revolucionaria Y era también La vocación De Aya de la Torre Cuidado Porque Aya de la Torre Por lo menos Hasta cuando llegó El Perú El Perú En el 31 Creía Que se podían Levantar al pueblo Y hacer una solución Popular Para derrotar A las dictaduras Si Por eso El plan de México Por eso El ejército Popular Que venía Organizar Sobre la base De los obreros De Talaga Y los trabajadores De Nueva Y Chicana Por eso El Andorre Pensó Todavía Siguiendo el ejemplo De Sardino Que podía realizar Una gran marcha Sobre Lima Para derrocar Leía Y para instaurar Un gobierno Del pueblo E instaurar El Estado Imperialista De los trabajadores Manales Intelectuales Dentro de poco Van a salir Algunas páginas Las guardo Todavía Como secreto Reservado Pero nosotros Como un homenaje Armando Villanueva Que cumpliría 100 años El próximo 25 de noviembre Vamos a editar Una serie De documentos Que Armando Guardó Con mucho cero Pero que ahora Están siendo evaluados Para que se conozcan Para ver ese lado Revolucionario De allá De la Torre Que pensaba Que podía ser La revolución A punta de vaga Pero Cuando digo Hasta el año 1931 Todavía pensando Que se podía hacer La insurrección Popular Para derrocar A quien De alguna manera Podía significar El retroceso Histórico De la patria En Caipres En mayo Del año 38 Después De la deportación De los constituyentes Después De que se instala La ley de emergencia Cuando Sánchez Cuando Sánchez Cerro Decide Como lo dijo Ese monstruo Que fue Este personaje Siniestro Que dijo Que quería Ver en cada Bayoneta Sangre La prisa Bueno Ahí en la torre Reso Rezo En la penitencia Era justamente Era justamente Porque Formada parte De ese estirpe De hombres Que tuvieron Bueno Una decisión De ser el hombre Y esto Y esto es muy importante De la manera Cuando ella La torre Sale de la prisión Después del Ajusticiamiento De Sánchez Cerro ¿Qué injusticiado Estuvo? Santo Tomás De Aquino Tiene una expresión Muy importante Cuando habla De piranicidio Porque dice Que El tirano Es como una becha Y cuando una becha Se escapa De un zoológico La gente ¿Qué hace? Mata la becha Porque la becha Está afectando El bien común La becha Está imprimiendo El desarrollo De la persona humana Mátalo Bueno Yo no sé Si Si era la justificación De un asesinato Pero tomó Bien a justiciado Estuvo Sánchez Cerro Por mano De este Abelardo Mendoza Leiva Que debería tener Monumentos En todo el Perú Pero Yo quiero una cosa Cuando Mendoza Sale de la prisión Y va a fugir Y toma contacto Con los que habían sido Víctimas De la persecución Furtal Cuando Llega A conocer A las madres A los hijos A los hermanos De los fusilados En Chan Chan Este hombre Que era de una Humanidad grande De una ternura inmensa Se sintió afectado Porque sabía Que por él Había un pueblo Que había ido Ante el pelotón De fusilamiento Gritando ¡Viva el agua! ¡Viva allá de la torre! Este hombre Que tenía una Sencididad extraordinaria Y conocía Yo no puedo Seguir llevando A mi pueblo A la gente Es ahí Donde decide Transitar El difícil camino De la conciliación El difícil camino De dialogar Con el enemigo Y el adversario No para beneficio De él Sino para beneficio Del Perú Y de su pueblo Ramiro Criadez Que fue el hombre De la convivencia Y de la coalición Se benefició En algo Personalmente Se compró Una casa En las casuarinas O se fue A vivir En las montañas No Seguió viviendo En su casita De Jesús Marino Mando su copia Para venir al partido No llegaba Al local de Labra Con su copia Extraordinaria Una 4x4 No Esa gente Esos hombres Hicieron que la Como Armando Villanueva Que todos conocimos De su sinceridad De su sensibilidad De su sensibilidad Y yo me quedé Le decía Oye, ¿quieres alguien Que te pueda comprar Un roboto? Y les acudó Que me quiera comprar Un quedo Ese era Armando Porque sabía muy bien Que la entrega Tenía que ser total Que tenía que ser sincera Que tenía que llevar El egoísmo Y eso es lo que Nos está faltando Compañeras y compañeras Y ese es el mensaje Que tenemos nosotros Que tengo que dar Cuando decía Precisamente Siguiendo el ejemplo De ella De la torre Que nosotros Teníamos que lograr La justicia social Porque ellos Habían recuperado La libertad O cuando por ejemplo Decía Que la revolución Ahora no eran Las armas Para tomar un cuartel Sino eran Las computadoras Que la revolución Estaba en la revolución Científica y tecnológica Que la revolución Estaba precisamente Para comprender Este mundo De la globalización Este mundo Del internet Del Facebook Del Twitter Del celular De la comunicación Inmediata Ponerlos al servicio Del partido Y no ponernos al servicio De intereses personales En eso Armando siempre Fajista Con ese código De la paz Que era duro Severo Exigente Ese código De la paz Que decía Todo por el Perú Nada para mí Y eso Lo hizo Tarde En su vida Armando Y por eso Es que lo recordamos Y lo seguiremos Recordando Y espero Que el 25 de noviembre Que se cumplen Los 100 años Hagamos una gran Concentración popular Aquí en la Casa del Pueblo ¿Para qué? Para recordarlo A inaugurar su gusto Porque vamos a colocar El gusto de Armando Villarueva En el Paseo de los Héroes Y sobre todo Para demostrar Que Armando Sigue viviendo Pero en su ejemplo Y que nosotros Tenemos que seguir Ese camino también Compañeras y compañeros Gracias compañera Luz Por acompañarnos Leal compañera de Armando Estoica compañero de Armando Y a su familia Aquí A su hija A sus hijos De Luz A sus compañeros de vida Los saludo Con mucho cariño Porque sé que ustedes Han recibido de Armando Ese testimonio familiar Ese testimonio del hombre Que ya en su ancianidad Quiso estar más tiempo Con su familia Y como Prefería quedarse en su casa Invitaba a los jóvenes A ir a visitarlo Y muchos compañeros Iban a acercarse a Armando Porque sabían muy bien Que era el último líder Histórico de la APRA El último Porque todos se nos han ido Y se nos han ido Uno por uno Porque si no hubieran tenido Más que centenarios Si estuvieran aquí con nosotros Armando pudo llegar Al centenario Pero así es la vida Se fue Pero nosotros Nos quedamos aquí compañeros Para organizar Los actos Conmemorativos Por el centenario De Armando Villanueva Anuncio Que el Comité Ejecutivo Nacional La presencia En esa comisión De amigos de él Gente que quiso mucho Como Pablo Arroyo Como Corazón Gica Como Camilo Carvillo La presencia de la mujer Con la compañera Lidia Vices Que estuvo también cercana Al compañero Armando Y Lucho Cabrera Que representará En esa comisión A la juventud Muy bien Esta comisión nacional Tendrá que organizar Actos De homenaje a Armando Durante todo este año Hasta el noviembre Haremos actividades En las provincias Y un saludo Que hay aquí compañeros De otras provincias Del Perú Que están aquí con nosotros En el homenaje Al compañero Armando Y vamos a hacer Actividades Y una de esas actividades Será Presentar El documento De la fundación Del Partido Autorista Peruano De la sección Peruana del APRA Que Armando Celosamente conservó El famoso libro rojo El libro rojo Donde está El acta de fundación De la sección Peruana del APRA Antes de que se llamara Partido Autorista Peruano La sección Peruana del APRA Continental Cuyo proceso Fundacional Se inició El 7 de mayo De 1924 En México Y que luego Continuó Firmemente De París Con la constitución De la célula Aprista de París En el año 1925 Ocasión en la que Se aprobó El programa Máximo del APRA Este libro rojo Que Armando Villareva Conservó Y que preparó Para su presentación Un prólogo Una presentación Estupenda Para ser conocido Precisamente Y lo adelanto Con un testimonio De lo que ha significado Armando Y siquiera significando En la vida del partido No es propiedad De nosotros los ameristas Es propiedad Del Perú Del Perú Y de aquellos Que creen En la justicia Y la libertad De todo el mundo Yo no puedo olvidar Que en la penúltima Reunión del Internacional Socialista En este amor Al poco tiempo De la muerte de Armando Luis Ayala El secretario general Del Internacional Socialista Rindió homenaje A Armando Villanero Del Campo Y publicamos Una biografía De Armando En inglés En francés Y en castellano Que se difundió Entre todos los delegados De la Internacional Socialista Que es el organismo Supranacional Del cual formamos parte Entonces Armando No tiene solamente Una dimensión nacional Sino una dimensión Latinoamericana Y podríamos decir Universal Porque es un ejemplo De lo que significa La entrega Por los grandes Ideales Y por los grandes Valores Que todos Tenemos que reconocer Por eso Compañeras y compañeros Yo diría Que deberíamos Proclamar Este año 2015 Año del centenario De Armando Villanero Y que se fue Y todos los que nos Hemos quedado acá No somos sino Representantes De promociones Que lo único que tienen Es estar a la altura De los grandes Que hicieron posible Este nuestro gran partido Compañeras y compañeros Los saludo Les agradezco Por haber venido Por estar aquí Con nosotros Vamos a vocear El 25 de noviembre Vamos a hacer un gran acto Aquí Develando el gusto De Armando El 25 de noviembre El 25 de noviembre